Bueno, bueno, ya tardecita acá en Tigre, continuamos con el torneo de Milán y bueno, te cuento que esta ya es la final, sí, la gran final, llegó, llegó, llegó de la categoría séptima encuentro entre el señor Iván Puig, quien está efectuando su saque versus Fonso Carrillo y bueno, la verdad que disfrutamos de un día fantástico acá en la cena o el tenis para todo, para circuito tenis este torneo de Milán, agradecerles a todos por su aporte, por la buena onda porque tuvimos una tardecita calurosa, pero la verdad que todos poniendo la mejor predisposición como te decía, final de la categoría séptima Iván Puig versus Fonso Carrillo aportó cuento, limón de P Fr pues ¡Gracias! ¡Gracias! TrF Y ¡Gracias!